El ministro número COVID, por Moisés Wasserman, para el tiempo. La mala competencia matemática es uno de los indicadores preocupantes que tiene nuestra educación, en todos sus niveles y según pruebas nacionales e internacionales. Este es uno de los problemas más importantes del país, y uno de los limitantes graves para el desarrollo tanto en los individuos como en la nación. Por eso quedé pasmado cuando leí que el nuevo ministro de Educación Daniel Rojas Medellín había escrito en marzo de este año un tuit que decía No se necesita hacer buenas matemáticas para entender la economía. El cambio precisamente significa sacar la economía de ese marco cognitivo. El economista responsable de la educación del país nos dice que las matemáticas no son necesarias en economía, y de duda, igualmente para otras cosas. Ratipicó y complementó su afirmación con otro exceso tuit dos días después en respuesta a algo que debió haber escrito Daniel San Pedro Espino. Dice que la economía no es ciencia exacta y que los modelos a veces se equivocan. Argumentó que en realidad refuerza la necesidad de más matemáticas, no menos. Si quisiera resumir todo, Luis diría que piensa que la economía debía ser reemplazada por ciencia política, ya que toda ella no es más que un juego de poderes. Una ciencia política rudimentaria, por cierto, que no necesita estadística, ni hemografía, ni modelación, ni teoría de juego, solo relatos. Tal vez piensa que los relatos se equivocan menos que las proyecciones matemáticas. Claro que tienen la ventaja de que se pueden ajustar a la medida del tiempo. Esa teoría suya recuerda a una del siglo XIX, que se demostró fallida en el siglo XX y que algunos presentan en el siglo XXI como paradigma del progresismo. Yo no soy economista como ministro, pero me pregunto qué economía se va a estudiar si se omite el modelaje del comportamiento de individuos y mercados. La econometría para estimar relaciones económicas y balear modelos y políticas. Las teorías de optimización y decisión. Los análisis de riesgos con teoría de probabilidad y estadística. Las decisiones estratégicas de agentes económicos con teoría de juegos. Y el comportamiento dinámico de sistemas y problemas de equilibrio con cálculo y álgebra lineal. ¿Qué irán a hacer para desarrollar sus cálculos de finanzas? Que necesitan cálculo estocástico y ecuaciones diferenciales. ¿Cómo desarrollar las micro y las macroeconomías? Pues resulta que a veces los economistas enfrentan problemitas como la inflación. Si lo que argumenta el ministro lo dijera un estudiante del tercer semestre, yo diría que se equivocó con su vocación y debería cambiar su profesión. Lo que digan días de la educación nacional es una verdadera catástrofe. Pareciera que su misión no es mejorar la calidad de los aprendizajes sino otra, más relacionada con su enredada explicación de la lucha de poderes. La numerofobia es un mal extendido entre nuestros estudiantes y empieza muy temprano en el proceso educativo. La culpa no es de los niños y los jóvenes, tampoco de las matemáticas que pueden y deberían ser apasionantes. Creo que una de las empresas que deberíamos asumir es formar a todos, desde muy pequeños, en una actitud científica que se basa en dos principios fundamentales. La evidencia es importante y debemos estar dispuestos a cambiar nuestras teorías a la luz de esas evidencias. Para eso las matemáticas son fundamentales, porque las evidencias para hacerlos suelen ser medias. La actitud científica nos vacunará contra los matismos y liderazgos autoritarios. Como consecuencia de nuestros pésimos indicadores, hoy menos del 2% de los universitarios estudia disciplinas científicas. Hay muchos que cogen ciencias sociales pensando que no necesitan matemáticas. Ellos y el ministro están en el lugar equivocado. Subtitulado por Jnkoil. Gracias.